bienvenido chicos una vez más aquí el canal amigos míos estamos jugando una vez más como otro día estamos jugando red dead online y estamos en la búsqueda de donde quería madame del mazar chicos chumble que al habla y hoy el 14 del primero del año en curso amigos míos vamos a buscar a madame dónde está estamos aquí entre medio de la penumbra no estos cambios que tiene red de de vez en cuando quiere ver un poco loquito pero allá la veo ya la veo bueno chicos a medida que vamos llegando hacia ella quería comentar y decir y recordar amigos míos que ya este jueves yo no voy a estar subiendo vídeos al canal ya porque me voy de vacaciones ya así que tengan los súper súper presentes entonces para que estén ahí el continuo apoyo obviamente igual dándole like porque vamos a estar subiendo la ubicación de madame todos los días en nuestra página en la en el muro de la comunidad ya una foto ahí con la ubicación de madame así que obviamente para que puedan verlas y estar atento ahí tendrían que estar suscritos al canal ya así que es súper súper importante amigos míos que estén suscritos a activar la campanita y obviamente dar like y que se le va a solté a trabajar está con toda la la ganas de matarme así que bueno chicos estamos aquí con madame hola madame cómo estás yo sé que hay un día aquí no va a ser de menos y dice que lo quiere mucho todavía pero bueno tenemos que irnos con vacaciones no así que el lunes ya estaríamos de vuelta con toda la regularidad de nuestro canal con los vídeos subiendo la ubicación y también los desafíos de él así que bueno sin más dilatación vamos a ver dónde está madame estamos aquí en get planes arrebito de manzanita post justo al ladito de nuestra cría casa de estiría no al ladito de aurora bazine blood water y abajito de strong berry aquí vamos a encontrar a madame este día 14 del primer amigos mío recordemos que hay que hacer un desafío de ellos con unos son mapas de coleccionistas y que hay que abrir que me miras así mujer a jule mike bueno un mapa de coleccionista hay que abrir tres así que hay que comprar tres ya de por sí y también comprar y vender todo lo que te sobre lo que tengas más de tres puedes subir acá directamente venir y venderlo a madame para ganar un par de boladillos y comprar obviamente esas cosas exclusivas tanto como el parche que tengo aquí en el ojito se lo compra solamente a ella también las cebillas que también la tengo acá en esta de calavera también se la compra solamente a ella y también la brújula también se la compra solamente a madame así que chicos sin nada más que decir solamente agradecer no me la comentan y suscríbete aquí al canal amigos míos y nos vemos en un siguiente vídeo saludos susitentes tengo miedo puro violar y no ¡Suscríbete!